Bueno, pues no se pierdan esta aventura más. Aquí desde Rancho El Guamuchil presenta video de Cabalgata con el amigo Esqueda. Daniel Esqueda como el Esqueda. Enrique Díaz Medina como la galleta. Carlos Díaz como Luis R. Conrique. Luis Ángel Rodríguez como el chanqui. Y la actuación estelar de Luis Flores como el cito. Peladazos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo video de aventura aquí con el Cookies. ¿Qué nos depara el destino? ¿Quién sabe? Aquí estamos viendo los caballos, lo están arreglando. ¿Para qué lo estás arreglando, güey? ¿Eh? ¿Eh? Para cortar las orejas, le estoy cortando el pelo, güey, más que no es que dejar. Pues nos disponemos a irnos a una cabalgata. Ya me gustó andar a caballo, mijo. Hasta Liguerón, vamos a ir a tronar. Que Dios nos lo permite. Vamos a ir a una cabalgata a Liguerón. ¿Es cabalgata de qué, güey? Y una quinceañerita. O de quinceañera. Y un amigo de ella que nos invitó. Gracias por invitarnos. Él no sabe que vamos a ir grabando, pero vamos a grabarles estas imágenes. Para que ustedes vean cómo son las cabalgatas de por acá en las fiestas. Vamos a los preparativos. Sí. Vamos a los preparativos. Con Daniel les queda el documentalista. Sí. ¿Qué le estás haciendo, mijo? Corta los pelitos de la oreja. ¿Para qué? Pues es como cuando tú te peinas. Oh. Y te haces los churros y todo. No, le tiene que ir bien presentable en las cabalgatas. Sí, güey. Y cada que es una cabalgata se la cortas. No, no más. Pues cada que le toco, ahora sí. Orale. Este es de peluche. Oh, oh. ¿No has vendido ni uno de peluche? No. Cuestan dinero. Cuestan. ¿Cuál me va a tocar a mí? Colorado. También los vas a bañar o no más puro corte de greña. Nosotros vamos a hacer una remojada de agua. Orale, Daniel es que también es todo un experto allá donde está alistando. Mira. El cabello también. No, güey. ¿Cómo se le llama? Estos son los clines. ¿Las clines también? Sí, una peinadita. Mucha sí, güey, del corte que anda de moda. De ese. ¿El cuachicú? Ey. Willy, güey. Un pinche topecito, güey. Ojo. ¿Cuál te vas a ir? Para allá, narcal, que está allá. Eso. ¿Y por qué no te vas en el machillo? Pues ya ese nomás lo quiero para el cerro. Se deshace. No. Se te desgasta el otro. Galleta. 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 ¿Y no me puedes amansar un becerro de esos para ir yo montando un becerro y ir tomando caballos para el lado y lado? Sí, güey. ¿Qué quieres? Es decir, a ver si borradito, tira. Orale. ¿Cómo iré en él? ¿Cómo iré en él? Ya me imaginé. Galleta. ¿Eh? ¡Hazmele el pelo de hongo! Huele a puro sudor de ese día. Roge, digo, galleta. Ya vas a empezar. Este, hermano, mi hijo, no te enojes. Que me dice que usted me quiere entrar a huevo aquí hasta que me tumbes, ¿verdad? No, güey. Ya lo estoy tanteando. Perfume, échale. Mira, galleta, ensilla, Messi, torito, güey. ¿Qué decir a cómo estaba listo para andar en la cabalgata? ¿Cómo me miraré de perrón? ¡Qué perro! ¿Qué te la traen a ti? ¡Qué maldito! ¿Qué? ¿Por qué anda de este? ¡Pero, güey! Échale, el huevo está ahí. ¡Chup, chup, chup! ¡Quítale! ¡Ay, que se le quita el cabrón! ¿Cómo no vas a hacer? ¡Ah, bro! ¡Oh, qué haces! ¡Oh, no! ¡Echale, mirada! ¡El último! ¡Ey! 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 ¿A mí cuál me queda? ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Llegamos, mija! ¿Llegamos? ¿Dónde está? ¡Pichón! ¡Pichón! ¡Ayúdame y sálvame! ¡Ya me jumea! ¿Le pude hacer a un lado de una troca como esa? ¡Pichás! ¡Muchas gracias! Buen recibimiento, amigo ¡Gracias! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Órale! ¿Quién nos fue? En la cabalgata ¡Gracias! Ya andando ya más central con otra Chevy ¡Muchas gracias! Haciendo ganas en él La raza de la palma Tenía mucho calor, mira ma Verdad ¿Cómo está? No había chamba de salir ¿Por qué? ¿Eh? La chamba Órale, órale Con muy Hay tres Hay tres Hay tres Aguero El Lo Mi Era Ler Cuatro Número Ler ¡Gracias! 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 ¿Cómo hay? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo mijo? ¡Gracias! ¿Y ahora aquí? ¿Otra vez? ¿Otra vez la fila? ¡Otra vez la fila! ¡Sí! No sé ni cómo le voy a hacer ¡No sé ni cómo le voy a hacer! ¡Por formar! ¡Fila! ¡Oh! ¡Que metan los cabajos, la música en medio! ¡Diles! ¡Diles y todo! Sí, como vinianos. De tres, de tres. Adiós, adiós, adiós. Adiós. ¿De qué pones tú? ¿Para acá? ¿Pones? 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 Ahí arriba. ¿Pones? ¿A ver? Aquí porque... Una chingona. Una chingona. ¿Vale? Ok. ¿Vale? 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 ¿Hagan caso, chabelanes? Sí. Hola. ¿Te prestaste? También prestas, señor. ¿Quién quiere este? Acá de este lado, mejor arrímese. Arrímese, déle, déle, arrímese, déle. ¡Ay, yo! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo! ¡Ay! 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 1, para todo un champelano, ya llegó ya. Lo que pasa es que cuando había preso, cuando había naranjo, estaba bien. ¿Dónde? ¿Con el de jabalino? Ah, sí, ya se había olvidado. ¿Con el de jabalino? Sí, 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 sí. ¿Con el de jabalino? 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 ¡Gracias! Échale, échale. Dale, dale, dale. ¿Ahora qué sigue, güey? Que ahorita vamos a ir a comer y toda la cosa. ¿A comerciales? ¿Y los caballos también nos van a traer de comer aquí o qué? Sí. ¿Qué? No sé, pero algo nos van a traer. ¿Vacas de alfalfa? Sí, vacas de alfalfa. Sí, costea venir a la cabalgata. Sí, ser cabalgante. Amárame, es que yo no sé cómo. ¿No vas a echar el ñudo de globo? Sí, echar el ñudo de globo. ¿Tú sí? No. ¿Tú? Sí. Miren, ando bien pinche de este camuflash. Ah, sí. Gracias, güey. R con Ríquez. Todo el perro. Échale, amárame por acá. Amárame el güey. ¡Muy chingón! ¡Muy, muy, muy, muy... ¡Madre, me revengué! ¿Ya agarraste buenas imágenes? Algunas, pero... Se mueven un poquito, hay que me dispensen. Es que no está fácil andar a cabal y que no se mueva. ¿Para qué quieres cuchilla, güey? ¿Qué? No. Oh, que no se te maltrate. Cuando lo tienes bien, apapachó, pero es así de este, de diablo. ¿Verdad? No, déjame, no, es así por tamal. Súper apapachado. Yo no quería pestear, pero... Ahora que hay, ahora que hay. No, no, es así. ¡Vamos! Se te puso bueno Para la gente de mi escondida también por ahí Vamos a poner un tema, compañerito, para decir como algo Continuamos para todos ustedes Dos minutos, compañerito, claro, que sí Para todos los cabellos, por ahí Hay gente que usa los torritos A todos los cabellos, todos los cabellos Todos los cabellos, todos los cabellos Todos los cabellos, todos los cabellos En un minuto y se sienten de ruedas, las casas de mi escondida Aguarda la zancara, chico Podemos irnos agraçando la portada No, 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 no Los cocos los arruinaron Si hubo, ¿verdad? Cada segundo puede hacer su parte de cuines Vamos a ver Vamos a ver Dice que casi va a echar arrocito Salud Vamos a hacer dos canciones que tenemos pendientes Para ayudar a todos los cabellos Especialmente para la gente que me está solicitando Para estar solicitando sus canciones Vamos a mandar un tema por ahí Solicitamos enseguida por ahí Preparame uno ¿Quieres un paquito? hay pegue esta es de la quinta de galletas no nosotros es el majón con esta cámara el mes de la madonna más de los ejemplos el monstruo es el maje el maje el maje y ya se me ha sucedido esta tarde al día de hoy ahora sí como último ustedes Bueno, con permiso Me convertí en la única Primero en la de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es tuyosa Yo soy poderoso Muchas novedades También agua fiesta Gracias, gracias Hola, Yenes Hola, Yenes Hola, Yenes Nos vamos a tomar el chorino Para mí, que siempre Esto que sea hermoso, también Con los dos, ustedes, me gustan ¡Gracias! 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 ¿Te tocó la mera perrona, Chepé? ¿Ya? Gracias. Yo aquí una pelona. ¿Cómo le llaman a este, amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Quién se llora? No sé, hay que bailar, hay que tomar y hay que mirar muchas cosas. Milagro que se deja mirar. ¿Cómo andamos? Uno bequeando todo madreado. ¿Y por qué se anda peleando, mi amigo? ¿Por qué se anda peleando, pues? ¿Para qué me p***? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien. Pues todo es todo. No, no, me están grabando. Sí, sí lo van a grabar. Saludos para la gente de Liguerón. Saludos para la gente de Liguerón y todas las que nos acompañan. En especial, todo el capulín, ojo de agua, manga, y todos. ¡Beguito, Beguito! ¿Y de escucharle a Lujacúa? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De parte del Cheque Resende. Eso. ¡Ele, Liguerón! ¡Ele! 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 Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 y el mío lo puede hacer así, ese no más camina puro amigo ahora ahora mire es mi guarda ¡no vuelve! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! De esta casa, de esta fiesta Nos respondieron De maravilla, muchísimas gracias Ya comimos, ya pisteamos Bye Nos vemos otro día, no sabemos cuándo En una aventura nueva Nos vamos porque Nos va a salir Chucky en la noche Nos vemos, saludos a toda la raza Es del galleta Y este es mío Chau 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 ¡Shh!